Ante la repercusión de la nota de diario El País, Ariel Encina aclaró conceptos vertidos en la nota ante la prensa de Artigas, ratificando la mayoría y desmintiendo sobre la existencia de aftosa en Uruguayana y Cuaraí. Confirmo en la totalidad lo que dije, menos de que hay aftosa en Cuaraí, cosa que no lo dije, cosa que no lo dije. Lo demás confirmo todo, sin ningún problema. ¿Qué es lo que usted, ilústrenos qué es lo que está viviendo su empresa y...? Y estamos viviendo una realidad que es general del comercio, es dramático por el tema de la evaluación real, pero lo nuestro es agravado por el riesgo sanitario que corre el rodeo nacional uruguayo, al entrar carne en forma incontrolada desde Brasil, a través del puente internacional, donde hay una barrera sanitaria establecida para controlar justamente el ingreso de productos cárnicos y demás, de origen animal, vegetal y otras cosas más. Las barreras sanitarias son omisas en sus funciones, no están cumpliendo con su deber. Eso fue lo que dije al diario El País, y lo reitero. Encina, ¿usted ha mantenido algún encuentro, alguna reunión con las autoridades sanitarias en Artigas, planteándole esa problemática y pidiéndole colaboración? Telefónicamente hablé con el doctor Altuna, hablé con el doctor Mucio y hablé con el doctor Caseda Inácu, y les dije lo que estaba pasando en Artigas, sí señor. ¿Qué le manifestaron ellos? Ellos manifestaron que iban a ver qué podían hacer, que tomaban medidas, bueno, hasta ahora no han tomado medidas absolutamente ninguna. ¿Preocupa esta situación? ¿Perdón? ¿Preocupa la situación? ¿Y cómo nos va a preocupar si usted está con veinte y pico de funcionarios como tiene la empresa a la que yo asesoro, y que se van a quedar veinte y pico de familias sin trabajo en este momento? Veinte y pico más todo el entorno que gira, porque no es fácil el tema. Entonces estamos todo el mundo, estamos vendiendo carne por debajo del costo, rematando carne, largando por delante por los barrios para juntar algún mango, para pagar los sueldos de la gente a fin de mes. Entonces, ¿cómo nos va a preocupar uno? Es realmente difícil. ¿Usted ha planteado también que se distribuye, hay camionetas distribuyendo carne vacía? Sí, todos ustedes habrán visto, como todo el mundo ve. Distribuyen lo que usted quiera, no solo carne. De hecho, usted vio en el diario, en el artículo tal del país, donde aparece gente distribuyendo hasta cargas de camiones en Rivera, no sé dónde. Acá no es ajeno a eso.